Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís de buscadores tipo Google o cualquier otro, recordaros que YouTube os permite uniros al canal y que podéis hacer los comentarios que queráis, siempre que sean educados, comprensibles, etcétera, etcétera. Intentaré responderlos, pero esperad al final del vídeo porque muchas de las dudas que tenéis las contestamos casi al final. Entonces, terminad de ver el vídeo y después hacéis las preguntas que queráis. Ya sabéis que son cortitos, dinámicos, sencillitos de entender, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. ¿Por qué? Pues bueno, ya sabéis que tenemos bastantes vídeos sobre dietas, que si la dieta cetogénica, cómo ganar peso, cómo perder peso, el hacer deporte, el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, etcétera. Y nada, en julio de este año salió un artículo publicado del centro alemán para el estudio de la diabetes, donde habían hecho estudios en ratones y mediante una dieta de ayuno intermitente durante cinco semanas habían comprobado que estos ratones habían mejorado mucho su resistencia, la resistencia previa, son ratones gorditos, ¿no? Entonces, que habían mejorado su resistencia a la insulina y decía, concluía el estudio, que el ayuno intermitente podría favorecer el no desarrollo, ¿no? De una diabetes tipo 2 y que podían mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, vamos a ver todo esto que es el del ayuno intermitente, porque claro, así de primera dice, bueno, acabo de dar con la panacea para lo mío. Y sí, para algunas personas le funcionará, pero vamos a ver los condicionantes de esto del ayuno. A ver, el ayuno intermitente, como su nombre indica, consiste en hacer periodos de ayuno de una forma determinada. ¿Cómo es esa forma determinada? La más típica es una que llaman 16-8, ¿no? Que es durante ocho horas puedo comer y durante dieciséis no. Y eso tiene que ser continuado. O sea, básicamente son ocho horas de comida y las otras, donde ahí puedes comer, y las otras ocho horas para dormir, las otras ocho horas que no. Pero luego hay también, pues, por ejemplo, comer, parar, comer. Por ejemplo, un día como, al día siguiente no hago nada, al día siguiente como, al día siguiente no hago nada, y eso lo voy alternando algunos días. Y otros pues hacen cinco o dos, ¿no? Pues entonces hago periodos donde como durante un tiempo y luego hago dos días un poco de una dieta mucho más estricta, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, como siempre decimos en Medicina Clara, lo ideal son dietas equilibradas, deporte y control estricto médico. ¿Por qué? Porque el ayuno, todo esto que estamos contando, una persona completamente sana, pues puede ayunar perfectamente y no le pasa absolutamente nada. Pero si ya tenemos alguna enfermedad de base, o estamos embarazadas, o tenemos una competición, o tenemos algunos temas de exámenes, o tenemos que hacer un viaje, cualquier cosa, todas estas historias nos pueden afectar y esa reducción en la ingesta calórica verse comprometido en nuestro sistema y tener más favorecimiento para infecciones, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso que es para lo que están estos ayunos intermitentes, ¿no? Dice, personal con sobrepeso. Yo estoy diciendo, bueno, pues por ejemplo, yo desayuno y como y ya lo que hago es que no ceno. ¿Eso quiere decir que no puedo tomar nada? No. Puedes tomar agua, puedes tomar nada que tenga azúcar, puedes tomar café, puedes tomar té, todo ello sin azúcar, pero no puedes consumir alimentos. Esto lo que dicen los autores en el modelo animal es que estos periodos de ayuno ahí lo que hacían era durante un día comían y al siguiente las ratas no comían absolutamente nada. Las compararon contra las que comían todo lo que querían y habían visto una reducción de peso, claramente, porque la ingesta calórica es mucho menor, pero su sistema pancreático había mejorado muchísimo, había reducido la grasa peripancreática, la insulina funcionaba mejor y con esto esas dietas, esas ratas potencialmente tendrían, no tendrían diabetes. Y en el humano el caso es el mismo, ¿no? Tú lo que haces es que al no ingerir esas calorías extra, pues lo que haces es que reduces el nivel de grasa y al reducir el nivel de grasa, tu sistema hace que haya menos resistencia a la insulina, mejores, no engordes y el aprovechamiento alimentario del día siguiente sea muchísimo mejor. Ejemplo, si vosotros hacéis eso, un día desayunas, otro día comes. Claro, si esto te dice, pues yo voy a desayunas lo que me dé la gana y me voy a atiborrar, pues no vale. O sea, lo que se entiende es un desayuno y una comida normal diaria. Y por la noche no ceno, verás que por la mañana siguiente, al día siguiente, tienes mucho más apetito y el aprovechamiento energético. En el caso de que además introduzcas deporte es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese deporte sin ese aporte calórico extra lo que va a hacer es que durante un deporte, que puede ser perfectamente caminar una hora, lo que va a hacer el día siguiente es tirar de tus ácidos grasos, tirar de tus reservas grasas, ya que el aporte de azúcares está disminuido, ya que has hecho ese ayuno. Todo el azúcar que tenías se ha metido en el músculo, se ha metido en el hígado y no va a dejar que salga. Entonces tu sistema, si añades energía, va a tirar de las grasas. Con lo cual, si lo consigues hacer de una manera prolongada, pues se va a producir una reducción de peso y un mejor aprovechamiento de ese sistema y una reducción de la grasa corporal general. Claro, si reduce la grasa corporal, mejoras tu resistencia a la insulina y, a lo mejor, la resistencia a la insulina evita ser un diabético tipo 2. Pero, finalmente, lo que se ve dentro de esto es que lo que haces es una dieta hipocalórica. Es decir, claro, si yo en el desayuno y en la comida, pues me meto 2.000 calorías y en la cena me iba a meter otras 1.000 y no ceno, pues claramente lo que hago es reducir mis calorías diarias. Eso, si consigo hacer una dieta equilibrada, diaria y controlada, pues muchísimo mejor. Y, como hemos dicho antes, esto del ayuno intermitente no sirve si por la mañana me como 3 donuts, 2 croissants bien llenos de mantequilla y mermelada y me tomo 2 refrescos de cola bien azucarados, como con 2 cervezas y me como embutido a lo bestia. Pues, hombre, eso al final no funciona. ¿Por qué? Pues porque tu sistema lo que está es sobresaturándose de calorías y no funciona de esa manera. Resumen. ¿El ayuno intermitente funciona? Sí, funciona. Como una dieta más. Ojo, porque, claro, si yo lo que hago es que un día no como, dos no, etcétera, etcétera, o sea, de esto dentro de este bloque, ojo porque de vez en cuando me tendré que hacer unas analíticas y ver cómo estoy. Que algunas personas se creen que están estupendas y todas estas dietas que no hacen controladas por sus médicos, algunas terminan muy mal. Pero, como concepto global, funciona bien y efectivamente, según estos estudios, puede prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. Y nada más. Hasta aquí todos los que quería contar sobre el ayuno intermitente. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.